¡No, no, no! Tenemos la capacidad de limpiar México, como lo ha hecho Michoacán. Los niveles de seguridad de México, los niveles de seguridad... Hacemos un llamado a la sociedad civil a pronunciarse en favor de la seguridad y protección ciudadana. A declararse autodefensa sin armas, pacíficamente. ¿Dónde pido a sus manos de San Diego? Yo no me rasgo a pesar de todos los problemas que he tenido. Vamos a seguir luchando, ya no nada más por Michoacán. Si es necesario, por todo México. ¿Cómo levantarnos en armas contra el crimen organizado? Nuestro objetivo no es llamar a la insurrección armada nacional. ¡No! Llamamos a la insurrección de conciencia. Llamamos a la solidaridad y a la responsabilidad. Queremos que en los estados de la República, que aún no se vean en la necesidad que nosotros nos vimos de tomar las armas, puedan darse soluciones pacíficas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.